Yo a veces tomo taxi para ir de un lugar a otro Tomo taxi para ir de un lugar a otro A veces, a veces, no todas las veces Pero a veces tomo un taxi para ir de un lugar a otro Bien, bien Cuando el conductor del taxi me comienza a hablar Habla que habla, habla que habla Durante el viaje Bien, bien Cuando el conductor del taxi me comienza a hablar Habla que habla, habla que habla Durante el viaje Desde el comienzo Desde el comienzo Me digo Ya este me va a estafar Ya este me va a estafar Ya este me va a estafar Cuando llegamos al sitio Hacia donde yo me dirijo Me cobra Me cobra Lo que él quiere Lo que él quiere Yo le pago Yo le pago lo que él quiere Pero desde el comienzo Pero desde el comienzo Me digo Ya este me va a estafar Ay Ya este me va a estafar Ya este me va a estafar Ay hombre, ya éste me va a estafar, ya éste me va a estafar, ya éste me va a estafar, la experiencia habla, la experiencia habla.